A la derecha de su pantalla el doctor Luis Barrio Nuevo, al centro el doctor Alesio López y a este costado el preguntote siempre. ¿Cómo le va? ¿Qué dice el doctor? Bueno, una novedosa técnica quirúrgica que ya vamos a conversar contigo en próximos programas, pero que genera una pregunta, ¿no? O sea, la barrera, ustedes tienen una barrera generacional con una formación netamente antes a cielo abierto como la tuya, Luis, a la tuya que combinó las técnicas. ¿Ha cambiado eso en beneficio del profesional, en beneficio de los pacientes? Contame eso. Sí, por supuesto que esta incorporación de tecnología nueva ha sumado y ha dado una posibilidad al profesional de ofrecerle a los pacientes que tengan más confort, menos dolor, menos posibilidades de infección y que tenga una recuperación laboral y deportiva mucho más rápida. O sea, no le interesa solamente al paciente, sino también a los empleadores. Sí, realmente todo este avance tecnológico ha permitido que al cirujano se le facilite algunas cosas. Bien, de cualquier modo, que vos venís, no es de la vieja ola, de algunos años antes que Alexio, pero a grandes incisiones grandes cirujanas. Si no abrías mucho, antes no había cirugía. Y hoy, ¿cómo, en la psicología de un profesional que vive las dos técnicas, ¿cómo se conjuga? Bueno, sí, se han combinado las dos posibilidades. Lo que ha cambiado también muchísimo es todo el tema de las prótesis. En la época en la cual yo me desarrollé, prácticamente no usábamos prótesis. Después se fue incorporando a algún tipo en la técnica de Liechtenstein, que es una técnica que se llama tension free o libre de tensión. Y después, ahora con el tema de la laparoscopía, ya está realmente, la usamos casi sí o sí para poder suplir la debilidad que ocurre en los pacientes que tienen alguna patología de pared. ¡Gracias!